Me faltan fichajes que te hagan cambiar al estilo weird, que te den un salto de calidad real. Lo que pasa es que, si vas al mercado con cinco chuches y un abono para el Bernabéu, pues igual no te aceptan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy vamos a repasar toda la actualidad del Real Madrid respecto a renovaciones, respecto a posibles llegadas, respecto a posibles salidas. Gracias a todos por estar acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, os suscribáis al canal, activáis las notificaciones. Y si queréis todavía más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos FUTFEM en todas las redes sociales. Y para hablar del Real Madrid, damos la bienvenida de vuelta a este canal, a Isa Regaten Femenino. Bienvenida, Isa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Te hemos echado de menos casi tanto como el Real Madrid a Caroline Weir. Literal. No, seguro que nosotros a Weir más, pero había gente por Twitter preguntando que por qué ya no salía en el canal de Marcos. Y yo, porque la vida no me deja, si lo hemos intentado un montón de veces, sí. No, y sobre todo porque en cuanto a horarios era absolutamente incompatible. Yo haciendo directos por la mañana y tú trabajando por la mañana y viceversa. Entonces, era absolutamente imposible. Vamos con la actualidad. Vamos a empezar con lo de hoy, con lo más inmediato. Porque antes de haber comenzado este directo, se ha anunciado oficialmente ya la primera renovación del Real Madrid. Renovación de Atenea del Castillo. He visto a tu compañero Juan de Mente en Blanco también decir que iban a hablar, que ibais a hablar de Atenea. ¿Hay algo que comentar sobre la renovación de Atenea? Es decir, ¿hay algún drama que yo me he perdido? ¿Hay algo que vais a debatir? No sé. Yo me voy a enterar 10 minutos antes del directo. O sea, ¿tú piensas que lo mismo que, por lo poco más que hablo contigo, hablo con ellos, que no me da la vida para nada a mí? No, no tengo ni idea. No sé qué va a contar. Tendré algo de info, Juan, de Atenea. Yo no tengo ni idea. O sea, yo pues contenta con la renovación y ya está. Me parece un montón. O sea, creo que es de las renovaciones más largas que van a hacer en este año. Porque ha sido hasta 2028, 29, ¿no? 2028, 2028, me pone Merino por el chat. Se habló en su momento de Atenea, la jugadora franquicia del Real Madrid. No sé si es igual, demasiado exagerado que sea Atenea la jugadora franquicia. Pero desde luego era una renovación que veíamos venir y se veía que era de las que estaba más fácil de producirse. Pero es que no es la única en las últimas semanas. La última semana, semana y media, ha habido varias informaciones respecto a dos futbolistas que, en principio, pensábamos que iban a salir o que podían salir, ¿no? Tera Villaira por un lado y Sandito Leti por el otro. ¿Te sorprende qué crees que ha cambiado en las circunstancias? ¿Crees que ha cambiado en cuanto a la oferta del Real Madrid que en determinado momento han dicho, a ver, igual estar dejando escapar a estas futbolistas. Estamos equivocándonos, hagámosle una buena oferta. ¿Ha sido más de ellas que no han tenido ofertas de fuera? ¿Ha sido que al Real Madrid se le han caído fichajes que pretendía hacer para cubrir esos puestos? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que, como todo el mundo, tengo dos teorías. Una, que o ellas no han recibido las ofertas que pensaban que iban a recibir y las del Madrid no han estado tan lejos. O sea, que no han recibido otras muchísimo mejores que las del Madrid como para plantearse el cambio. O que el Real Madrid ha salido a buscar y se ha dado cuenta que no va a encontrar nada mejor a mejor precio. Yo creo que han dado una de esas dos. Yo quiero creer que el Real Madrid ha mejorado en ese sentido y que no han recibido mejores ofertas que las que recibían del club. Entiendo que al final ha sido una negociación. La primera oferta sería peor y al final se acaba negociando y se mejoran las ofertas. O sea, quiero creer que el Real Madrid ha mejorado la oferta hasta el punto de que las de fuera no eran muchísimo mejores como para plantearse salir. Dice Jogorola, ¿más que pensar queríais que salieran ellas? No creo que nadie, vamos, a mí me da exactamente igual. No creo que Isa lo quisiera tampoco. No. Pero se dijo en su momento que Toletí ya la pasada temporada igual buscaba un fútbol ver a Francia. Se dijo, claro, ellas que van a decir, no, Toletí que iba a decir en 2023, no, la próxima temporada me voy. Y pasarse toda la temporada en el banquillo como le ha sucedido a otras jugadoras que se sabía que no iban a seguir. Pues evidentemente ellas no han dicho nada, pero tenía sentido teniendo en cuenta también que decisiones personales de las futbolistas. Tere seguramente por quedarse en España y Toletí por volver a Francia o por salir de España. Yo intuyo que... A ver, yo tenía más fe en Tere, la verdad, porque al final es lo que tú dices, a ella le conviene también incluso más quedarse en España. Al final donde también está teniendo muchos minutos con la selección y es obvio que tienes más posibilidades en todos los sentidos con la selección jugando en España. Entonces yo sí que tenía bastantes esperanzas en que Tere se quedaba. La de Toletí me ha sorprendido un poco más. Sí que pensé que si alguna salía podía acabar siendo ella. Dice Merino por aquí y no está mal tirada. No sé si meterme ya en este jardín. Lo mismo han renovado porque ya saben que no sigue Toril. ¿Te parece una opción razonable? Es que lo que llega es que aunque no siga de entrenador va a seguir de director deportivo. Entonces seguirá tomando muchas decisiones. Sí, pero bueno, es distinto. No convives en el día a día. Las indicaciones no te las da él. A ver, ojalá. Para mí. Si ese es uno de los motivos, pues las puedo entender y ojalá. Porque a mí no me gusta, no. Es un secreto para nadie que no me gusta y creo que el peor juego del Real Madrid o el más pobre o el que ha desilusionado a muchísima gente es desde que está Toril. Sí, a ver, lo venimos comentando aquí cuando cerremos esta pequeña sección sobre el Real Madrid. Valoraremos un poco a nivel general. Más nombres, más rumores, otro de los que ha salido esta semana que en su momento, cuando salió, que lo ha publicado, que hay diario. Claro, yo ahí dije, vamos a ver, porque no los tenía controlados como fuente relativa al fútbol femenino. Pero resulta que luego lo ha informado también David Menayo y parece que se va a confirmar Antonia Silva como fichaje para la próxima temporada. A mí me sorprendía, en principio, no por el nivel de la futbolista, que me parece que sí que puede tener hueco en la plantilla del Real Madrid, sino porque, fundamentalmente, es que es lateral derecha y el Real Madrid ya tiene, supuestamente, hablando de lo que puede llegar y de lo que está, Ollane, Seila, que es la que llegaría, ya tiene dos laterales diestras. Ya, a mí también me sorprende. Entiendo que la idea será que Antonia Silva es un poquito más... Bueno, Seila también es bastante polivalente, pero igual piensan en Antonia Silva no solo como lateral. Si no, con las ideas estas que tiene también a veces Storil de carrilera o incluso probarla en otros puestos. No sé, yo... Es que si no, no entiendo tampoco mucho. ¿O Seila no viene de lateral? Claro, pero es que tiene... Claro, nos vamos adelantando, ¿no? Pero tiene cabida en otra posición Seila, porque también va a haber muchos extremos para la próxima temporada, en teoría, ¿no? Es algo que de repente se vayan dos futbolistas, o no llegue Eva Navarro, o no llegue... Vete tú a saber, ¿no? O otras de las que han salido en su momento, Feller, que va... Bueno, Feller sí se la ve como delantera a centro, pero entonces hay muchas nueves, no sé. Pero en principio se van una lateral derecha y una lateral izquierda. Igual tienen intención de alguna de estas probarla como lateral izquierda. ¿Quién crees que puede encajar más como lateral izquierda? Porque yo a Antonia no la he visto nunca como lateral zurda. La he visto como central diestra en un sistema de tres centrales, pero muy puntualmente. A Ollane no la he visto tampoco en izquierda, aunque tendría que confirmarlo, pero no me suena haberla visto. Y a Sey, como lateral zurda, la habré visto un par de veces. Como extremo zurdas partiendo desde la banda izquierda, sí. Y, de hecho, en el Rayo jugó mucho desde la banda izquierda. Jugó mucho por la izquierda, es verdad, pero no sé. O sea, yo igual a Ollane, más que nada, porque la veo como... Como que en la escuela de Athletic son todos como muy polivalentes y que juegan en muchas posiciones y al final todas lo hacen cumpliendo bastante bien. Entonces, probablemente, pues, a Sheila o a Ollane probar. Yo es que entiendo que lo que quieren es probar alguna, porque entiendo que no se va a fichar a otra jugadora en esa posición, que así vas a traer a dos laterales más otra que tienes. Yo no estoy pensando que... La única opción que veo es que vaya a ser para el lateral izquierdo, porque si no, ¿qué haces con tres? Eso, que alguna de las que viene no viene de lateral. Es que no hay de otra. Contando que Svaba no va a seguir, se ha dicho... Bueno, la última información de Sandra Riquelme en relevo es que el destino puede ser Olimpí de León. A mí eso me ha volado la cabeza completamente. Está bien, la verdad. Pero bueno, ya lo comentamos en su momento. Claro, pensar en un sistema con tres centrales, dos carrileras. A ver, sí, te salen las cuentas, pero estás ya reubicando, ¿no? No parece lo... Y si eso estuviera pasando, si se estuviera fichando ya para un sistema, habría un entrenador que tendría clarísimo ya lo que va a hacer la próxima temporada. Y no sería Toril, porque Toril no ha hecho ese sistema como tal, como plan A, ¿no? No. Entonces, entiendo que entonces estaríamos ya adelantándonos de nuevo y pensando que hay un nuevo entrenador y que tiene clarísimo eso. No sé. No tengo muy claro. No creo que se esté fichando por fichar. Entiendo que si se están tomando estas decisiones, porque tienen claro dónde van a posicionar a las jugadoras. Porque es que si no... Teniendo en cuenta las futbolistas que... Todas las que han... A ver, más o menos... Claro, no hay nada oficial excepto la renovación de Atenea, pero bueno, contando que... Todo lo que ha salido en medios durante... Bueno, durante este 2024, ¿no? Que llega María Méndez, que llega la Clar, que llega Sheila, Antonia, por ejemplo, que se quedan Tere y Toleti, que tampoco está confirmado. Pensando un poco en cuál puede ser la plantilla, es que a mí tampoco me encaja el sistema de tres centrales. Claro, tendría primero que probarlo entrenadores desde el inicio, pero es que tampoco me salen las cuentas. Tienes cuatro centrales, cinco si quieres sumar a Antonia. O sea, sí, puedes ubicar a Sheila como carrilera zurda, pero no deja de ser una opción que no ha sido prioritaria en la carrera de Sheila. ¿O Jane como carrilera zurda? Pues no lo sé, pero tampoco lo veo. Pensando como suplente de Ola Carmona, ¿no? Le leía, creo que era a Oscar de Vikingas y Merengues, es decir, que Olga no coja un resfriado. Al final, un poco, parece eso también. Sí, totalmente. No sé, por eso me sorprende todo el tema de, en lugar de fichar, o sea, de tener tres laterales derechas, lo más normal es haber buscado una sustituta para el baba. Pero no participaba ya por ahí. A mí tampoco me encaja el sistema este que comentaba. Por eso te digo que tengo más la sensación de que van a probar a una de las que vienen en lateral izquierdo para cerrar la plantilla, pero porque ya se habrán quedado sin opciones o alguna historia de estas. Es que a mayo normalmente las plantillas están cerradas casi. ¿Eva Navarro carrilera lo verías? Por cierto. A mí me gustaba cuando jugaba en el... Pero ella no jugaba de carrilera en el levante. No, a mí no me encanta de carrilera Eva. A mí me gustaba cuando el levante que tenía Eva, además, jugaba con el 3-5-2, pero ahí Eva jugaba de delantera. Entonces no me sirve. Me gustaba la una carrilera. Una carrilera era increíble. Pero ahora no es posible. No, yo no creo. Y tampoco creo que a Eva le guste ese puesto. De hecho, ya lo sufrió en el levante y se fue. Hablando un poco del resto de posiciones... Bueno, ¿crees que falta...? Bueno, este te lo hago luego. Posiciones atacantes. Hicimos un vídeo cuando salió la información de que Feller iba a renovar que estaba entre interrogaciones, ¿no? Demasiadas atacantes. ¿Te parece que tiene overbooking el Real Madrid en la parcela ofensiva? Porque yo estuve haciendo luego el planning de posición por posición quién quedaba en cada posición y me salía el equipo bien. Es decir, no me sobraba nadie como tal. La única diferencia podía ser eso, que se mejoraba en cuanto a banquillo, pero igual tampoco habías pegado un salto en tu once inicial. Ya. A ver, a priori empiezas a decir nombres si te suena como muchísima gente. Pero es que, de nuevo, falta ver cómo se va a jugar. Si va a ser... Es que vuelve Weard. Entonces, cuando estábamos con Weard era un 4-2-3-1. Yo lo hice contando 4-2-3-1, como si Alberto Toril siguiese como entrenador del Real Madrid. Y no conté, que ahora iremos a posibles salidas, no conté a... ¿A qué delanteras? O sea, ¿estamos hablando solo de delanteras o también extremos? Extremos y delanteras. Las cuatro de arriba, vamos a decir. En el 4-2-3-1, jugando una media punta que me salían. Si estoy considerando a las que juegan ahora de delantero, o sea, si estoy considerando de nueve, a Brun, a Moller, a Carla, a Feller, a Alba Redondo, pues son muchas. Ahora, si algunas de esas las estoy pensando en otras posiciones, o sea, si Feller puede jugar también de extremo, que es su posición realmente, si bajas a Moller de media punta, que no me gusta. Eso, así fue como lo fui contando yo. Me salían. Claro. Fíjate, eh. Brun Alba Redondo, más Carla Camacho, que entendiendo que va a tener recuperación y demás, pues bueno, igual ser la segunda opción tampoco sería el momento ahora mismo. Contando Weir con Moller como media puntas, pensando en que a mí tampoco me convence Moller como media punta, pero bueno, el entrenador actual la ha visto ahí mejor, por las razones que él sabrá. Entonces contaba esas dos y no estoy contando a Maitoroz como parte del equipo, porque ahora hablaremos de las salidas. Me salía en la derecha Atenea, que ya está renovada, por cierto, y Feller, y en la izquierda Linda Caicedo y Eva Navarro. Entonces me salía dos jugadoras por posición. Bueno, bien. Al final lo ideal es eso, tener dos jugadoras por posición. Lo que pasa que yo creo que no es la idea del todo del equipo. Yo creo que al equipo le gusta quedarse con alguna ficha menos. Igual no pueden darle salida a algunas de las de arriba y lo que piensan es en ceder a Carla o alguna historia de estas, pero no creo que le viniera mal a Carla para la recuperación. Sí, también puede ser. Pero bueno, que Carla Camacho, digamos que es la que menos molesta el rol que tenga, porque es eso, no vas a pensar en Carla Camacho como la suplente de la delantera o la primera suplente de la delantera y luego tenga más minutos o menos, pues bueno, puedes permitirte esta temporada que sea de transición debido a la lesión. Entonces, claro, no sobraba, pero tampoco, como dice Merino por aquí, tampoco has dado, no sé, o igual sí, tú me dirás también tu opinión, no has dado un grandísimo salto de calidad. Claro, sí que llegue Eva Navarro en lugar de Hailey Raso para mí sí es mejorar. Claramente. Pero va a ser Eva Navarro la jugadora o Alba Redondo, van a ser Eva Navarro y Alba Redondo las jugadoras que te hagan cambiar totalmente el contexto del equipo. No, te soy sincera, te soy sincera. Para mí el verdadero fichaje y lo que vuelve a dar sentido al equipo es la recuperación de Caroline Weir. Volver a recuperarla. Ella es la que vuelve a dar el salto de calidad al equipo que la hemos perdido durante toda la temporada. Para mí ella es el verdadero salto de calidad. Obviamente quiero creer que tenemos un salto de calidad en otras zonas. El mantener lo que teníamos en el centro del campo ya me parece bien. También se ha hablado de Ángel Dal. No sé si vendrá. A mí, que venga Ángel Dal y se vaya Maite, pues mira, sin más, sinceramente. En la defensa, pues mínimamente creo que María Méndez y la Clar pueden ser una mejora a lo que había también. Mínimamente. No te digo que sea un cambio radical de mejora, pero creo que sí que se mejoran en ciertas cosas. Lo que tú has dicho, Eva Porraso, también lo siento una mejora bastante grande. Luego el resto, pues podemos debatir más o menos si estamos mejorando o no ciertos puestos. Pero para mí, la mejora clara y el fichaje de nuevo vuelve a ser Willard. ¿Pero te parece suficiente con la mejora de 23, 24, 24, 25? No. Sinceramente, no. O sea, es una mejora, pero me faltan fichajes que te hagan cambiar al estilo Willard. Que te den un salto de calidad real. Lo que pasa que pues si vas al mercado con cinco chuches y un abono para el Bernabéu, pues igual no te no te acepta. ¿A qué jugadora crees que podría haber optado el Real Madrid siendo realistas para para dar ese salto? Porque claro, por ejemplo, mi reflexión fue respecto a la defensa, ¿no? Que decías es que prácticamente llegue quien llegue, es decir, llega María Méndez y sabes que va a mejorarte a lo que ha ofrecido Kathleen Sousa, lo que ha ofrecido Rocío Gálvez y lo que ha ofrecido Iván Andrés. Y con el Real Madrid, tres cuartos de lo mismo. Pero son las futbolistas que ya te van a dar el pozo... No, porque ambas son jóvenes, ambas todavía... A ver, todavía tienen errores ambas futbolistas. ¿Hay alguna jugadora, hay alguna defensa en Europa que puedas fichar que digas me va a cambiar el contexto por completo? Porque yo no sé si la hay, claro, ese es el otro tema, ¿no? No estamos en el mejor momento de centrales igual, porque te pones a ver también los campeonatos internacionales y tampoco es ninguna selección que te dé una seguridad súper extrema en defensa ni nada de esto. A ver, yo hubiera intentado pescar en equipos que evidentemente están chungos, no a nivel de defensa, pero que se esté medio deshaciendo el Vosburgo y no intentemos pescar nada, pues me duele. ¿Qué te voy a decir? Que haya equipos así que estén como... estén dejando salir a jugadoras y el Madrid ni lo intente o no pueda sacar nada, pues es duro de ver. Pero es que evidentemente si seguimos, si hemos vuelto a lo de fichar en España es que estamos fuerísima del mercado internacional, no estamos siendo capaces de fichar a las jugadoras internacionales. Por eso, que entre una cosa y otra, entre la apuesta del Real Madrid por ser el segundo equipo de España en base a fichar en el mercado español, que las mejores jugadoras disponibles del resto de equipos vayan a parar al Real Madrid y a sentarse como segundo equipo, pero luego el salto que hay, que luego habría que ver cuál es el salto real, porque para mí este año para ganar el Jaquen había. Entonces, claro, igual hay que mirar otros sitios, no solo a las futbolistas y que igual no es tan sencillo y no hay tanta futbolista diferencial a nivel élite disponible para cambiar de equipo y que esté pensando en... Pero aún así, o sea, que yo sí que creo que se mejora la plantilla con respecto al año pasado, pero que sea suficiente para dar ese salto de calidad que de repente te haga competir de tú a tú con el Barcelona o que te asegure que vas a plantarte en semis de Champions, no. ¿Cuál crees que debería ser el objetivo del Real Madrid la próxima temporada? Eso, competirle más o menos de tú a tú, no te digo que no te saquen 20 puntos y te goleen en cada partido al Barça y conseguir llegar... Hombre, es que no hemos pasado de fase de grupos. Igual me he venido arriba con la semifinal, pero es que tampoco deberíamos poder llegar a esas... a esas... estancias. No por lo que hemos demostrado, pero porque es el Real Madrid lo mínimo que se debería esperar. ¿Y tú crees...? Venga, le voy a hacer. Dale, dale. Sin miedo. ¿Crees que...? Aunque permanezca Toril con la plantilla que ahí se puede cumplir ese objetivo. Es decir, si permanece Toril se puede cumplir el objetivo de llegar a cuartos de final. Te lo he puesto fácil, te lo he puesto... te lo he puesto votando. Pero si te he dicho... Ni siquiera estoy segura de que podamos sin Toril. Ah. Es decir... ese es el punto. Creo que... Has dicho tú, ¿cuál crees que debe ser el objetivo? Yo te he dicho que veo una mejora en la plantilla pero ni siquiera para decir con seguridad vamos a conseguir eso. Yo creo... A ver... Estaríamos más cerca puede ser pero no lo veo seguro. Creo que sufriríamos muchísimo. Yo es que creo... Pensando en lo de esta temporada. Es decir, creo que el Real Madrid tiene... Incluso con... Incluso con... Sin... Carlisle Weir que volverá la próxima temporada. Veremos cómo, veremos cuándo. Que luego hay mucha incógnita ahí también. Incluso con... Los problemas que ha tenido en las... En las centrales. Pero... Es que yo creo que... Tiene... Muchísima mejor plantilla que los dos equipos que han quedado por delante. No digo los tres pero digo... Los dos equipos que quedaron por delante de ellas en Champions. Y que tiene mejor plantilla que... El tercer clasificado de... Yo voy a decir cualquiera. Bueno, de la mayoría de grandes ligas europeas. Para mí tiene mejor plantilla. Sí, puede ser. No te digo que no pero luego hay que... Luego hay que demostrarlo. Claro. Pero ahí es donde tiene que venir el... Pero que por... Pero no solo entrenador. Es que yo creo que también hay un tema como muy mental en este equipo. Pero bueno. Eso también lo trae el entrenador, ¿no? El entrenador es el que tiene que motivar, el que tiene que... Demostrar en el día a día la confianza y generarles... Eso para que ellas crean. O sea, yo creo que desde la final de Copa este equipo lo de... De otra manera. A nivel de confianza ese día tenía que haber sido el último de Toril pero porque a nivel de confianza se había acabado por completo de la jugadora social y de él a la jugadora. ¿Qué le pasó a la afición? En muchos sentidos ahí se rompió algo también entre la afición y el equipo. Última cuestión del directo hablando del Real Madrid. ¿Qué entrenador barra entrenadora te gustaría? ¿Factible? Sí, claro. Factible. No me digas Toña Is porque no va a ir. No. Ah, pues ahora mismo digo Sánchez Vera. Ah, no sabía que te subías al barco. No, esa de todos los que han sonado y demás. A mí Sánchez Vera nunca me ha parecido un mal entrenador en general, eh. Creo que... Entonces estaba confundiéndome con alguien que decía que Sánchez Vera no le gustaba nada. No, no. Al contrario. De hecho, cuando se ha ido de los equipos y demás nunca me ha parecido un mal entrenador y lo he dicho algunas veces en mente blanco que dentro de las cosas que hay dentro de las opciones que hay disponibles no me disgusta Sánchez Vera. En general por estilo de juego y por la parte mental que le da a los equipos. Vale, pues... Pero tiene problema además en poner desde que llega en lo que quiere hacer. ¿Sabes? No es que se mantenga con lo que estaba haciendo el anterior para... No. Si tiene que cambiarlo todo y cambiarlo todo tomo la decisión. Dice Ernesto lo de Misa tiene pinta que sea el Real Madrid quien no quiere renovarla por ella no será quien puede dudar. A mí me parece absurdo. Yo creo que el Real Madrid quiere renovarla y ella quiere quedarse. Tendrán que llegar a un acuerdo con el contrato simplemente. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. O sea, el Real Madrid sabe que Misa es un estándar del equipo y Misa es madridista. Claro, claro. Al final es eso. Yo quiero quedarme tampoco me vaciles lo que hemos hablado de otros futbolistas tampoco me vaciles con la oferta pero no me voy a poner exquisito aquí pensando en que luego habría que ver las ofertas que tenga Misa dónde etc. ¿no? Y lo que compensa más que igual te llega eso vete tú a saber no sé qué equipo decirte pero te triplica en el salario y dices bueno, a ver soy madridista pero también vivo de esto pero bueno Claro, obviamente Vale pues a Issa no le gusta Natalia Arroyo dice la pirra ya, eso ya lo sé eso ya lo sé No, no, es que pero es porque Jordi ha preguntado que si no prefería a Natalia Arroyo y no, la respuesta es no Ya sabemos Y a Lluís Cortés tampoco que también lo estaban diciendo prefiero a Vera Sanchez Vera Dice Albertito Mariona también es culé y mira ya, pero es que es justo el mismo comentario que hice que hice ayer o que hice ayer Pero es que me parece incluso injusto o sea con Mariona porque da igual la temporada que haga Mariona aunque haga la mejor de su vida siempre va a ser la única a la que se discuta en el sentido de que la temporada siguiente no va a ser indiscutible en su puesto Lleva años en las que siempre llega alguien el que dice le van a quitar el puesto a Mariona luego al final siempre se acaba quedando en el puesto Mariona pero nunca es la indiscutible de su puesto da igual lo que haga temporada tras temporada pues es normal que llegue un punto que yo no sé si es cuestión de que ella no quiere seguir o el Barça no quiere que siga no tengo ni idea estoy teorizando pero puede ser que llegue un punto en el que una también se canse de que da igual lo que haga nunca sea indiscutible ni para el equipo ni para sus aficiones Pero yo creo que estamos ahí más en la afición que en el club como tal ¿no? Sí, sí, sí por supuesto en la afición yo creo que vamos igual parte a veces de suplente al inicio pero luego siempre se acaba haciendo con el puesto o sea que no creo que sea cosa del club como tal Hasta aquí la primera parte del directo muchísimas gracias Isa por haber estado acompañando en el directo de hoy Nada, gracias a ti me alegro de haber vuelto oficialmente Y a todos los que estéis viendo esto en Youtube os recuerdo que dejéis vuestro like al vídeo suscribáis al canal activéis las notificaciones y si queréis todavía más contenido me sigáis en Twitter en Twitch en Instagram Marco suscríbete en todas las redes sociales